El Dundee, ¿no? Sí, es el Dundee, tío. ¡Dios! Bueno, el tío ese... ya sabe de qué va, ¿no? Ese ya sabe de qué va la historia, ¿no? Eres tonto, Javi, eres tonto. ¡Estás loco! ¡No, tío! ¡Hijo de puta! El chico... ¡Cuidado, cuidado! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Ahora voy! ¡Al menos me ha matado! ¡Al menos he muerto, tío! ¡Cuidado, sí, chaval! ¡No! ¡No! ¡Un puto binge! Se ha quedado a pensar, tío... Está más muerto... ¡No! y está muy cerca de ganar el colorado vencedor qué mierda ha ganado el Cuts gracias a mi colorado tío